A continuación les vamos a presentar la tercera parte del trabajo investigativo realizado por nuestro compañero Freddy Valenzuela en el Chaco, Paraguayo. En la primera parte habíamos visto cómo los niños consumían agua sucia, agua con barro, inclusive había muerto un bebé de siete meses. Ayer veíamos la situación de un puesto de salud al que acuden 3.500 personas y hoy vamos a ocuparnos de la situación en materia educativa. Faltan sirias, útiles y no cuentan con la educación media. Ante el texto de la Constitución Nacional no existen ciudadanos de primera o de segunda. Pero en el Paraguay Real efectivamente nunca tendrán las mismas posibilidades los alumnos de una escuela indígena, como si la tienen los hijos de los políticos. Tal como lo había dicho el senador Beto Velar al referirse a la formación y posibilidades de su hijo. En la necesitada escuela de la aldea Palosanto sobran alumnos, pero faltan sillas, pupitres y hasta no llegaron todos los útiles escolares. Nos falta silla, mesa, entre útiles escolares. Apenas dos cuadernos no más nos alcanzó a todos. Hoy arecó a ocho cuadernos. Ya por ejemplo arecónté dos. Arecó dos cuadernos. ¿Y por qué no vino todo el kit? No, no vino todo. No nos alcanzó. A veces hay compañeros que ya no tienen silla. Sí. Los viernes todos entramos y algunos no tienen silla. Pesan y un poquetean, ¿se acuerda? ¿Y eso ya por ley de ver cuera o mía? En la escuela de Palosanto se enseña desde el preescolar hasta el noveno grado. Si algún joven de esta comunidad o de las otras quieren hacer la educación media, deben necesariamente de mudarse y buscar un mejor destino. La mayoría de las familias no pueden pagar el estudio de sus hijos y estos quedarán solo con una pésima educación básica. 500 cada mes. Ya muy chupo. La cuota. La cuota, sí. Y aparte tienen otros gastos. Sí, aparte también tienen otros gastos. Alquiler, pagar luz, pagar agua. Así es. Estamos hablando más de un millón 500, entonces mensual que necesita. Sí, así es. ¿Y muchos de los chicos, si su papá, su mamá ya no puede pagar, se quedan nomás ya con ese noveno grado? Sí, se quedan. Sí, hay muchos, lo que estudian hasta noveno grado y ya. Se quedan nomás. ¿No hay futuro aquí en la comunidad? No, no hay futuro, no hay futuro. Lástimosamente. Definitivamente, miles de estudiantes están condenados a abandonar la educación escolar, pese a ser un derecho que les consagra la Constitución Nacional. Desde la comunidad indígena Palo Santo, ubicada en el municipio de Teniente Irala Fernández, con imágenes de Alcides Benítez y el informe de Freddy Valenzuela para Telefuturo y sus canales aliados. Gracias. Gracias. Gracias.